El candidato presidencial de Alianza Republicana Nacionalista, Arena Norman Quijano, acompañado de alcaldes, diputados, dirigentes y simpatizantes de dicho partido, tiene previsto visitar esta tarde el municipio de Tonacatepeque, ubicado en la zona norte del departamento de San Salvador. En dicha localidad, participará en una actividad denominada Agasajo Navideño para Habitantes del Sector. Ahí también entregará láminas a familias de escasos recursos económicos. La fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, integrada por Salvador Sánchez Serenio, Oscar Ortiz, participó la tarde del miércoles en un acto de entrega de juguetes a niños que habitan en la residencial altavista del municipio de Ilopango. En el marco de este evento, ambos candidatos ratificaron, entre otras cosas, que si ganan los comicios venideros, mantendrán programas sociales como la entrega de útiles, uniformes escolares y zapatos. Aunado a ello, señalaron que implementarán el programa denominado Un Niño, Una Computadora. Elías Antonio Saca y Francisco Laines, integrantes de la fórmula presidencial del Movimiento Unidad, tienen previsto reunirse en el despacho del exmandatario salvadoreño esta mañana con representantes del Banco Mundial. Posteriormente, participarán en un acto de entrega de juguetes a niños que habitan en cantones y caseríos de Huayúa en Sonzonate, y realizarán visitas casa por casa a los pobladores del municipio de Salcuatitán. Emilio Corea, TCS Noticias.